Hola soy Daragothi y hoy os enseño otra muñeca que forma parte de mi colección. En esta ocasión es una Monster High y aunque este vídeo tiene algún tiempo, aún así quería subirlo para que vierais cómo le di una segunda oportunidad a esta muñeca. La verdad tengo que contaros que es una de las muñecas más completas y más limpias que me ha entrado en un lote, pero aún así yo quería lavarla. Como veis lo primero que quería hacer era lavar la muñeca, pero como tenía pegamento en el pelo le eché polvo de talco y la dejé allí un buen rato y de mientras me puse a lavar la ropita. Una vez limpia la ropa la puse a secar y me puse a lavar la muñeca. ¡Gracias! 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 Y una vez lista la muñeca, ahora sí todo a secar y una vez seca toca montarla. Y aquí ya la podéis ver limpia, oliendo súper bien, posando divina y estupenda. Una vez más demostrando que todas las muñecas merecen una segunda oportunidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo chaito. Bye!